¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempis. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Momento de darle rienda, suelta la emoción, se viene un partidazo. Nos ponemos las pilas porque juega Holanda frente a los Estados Unidos. Son más emocionantes los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial. Y depende de la confianza que tengas. A veces el susto te hace ver cosas raras en el camino. Sé que a cada rato lo repito, pero Mario en este estadio, en este Ángel Tamarena, acá sí hay buen café. ¿Sí? ¿Me vas a invitar al café? ¡Oiga! No sé cómo sería. ¿En Holandés? No sé, ya le dije, sí, dos. No, tres. Son vasitos chiquitos. Ah, bueno, entonces pedí cuatro y vamos mezclando. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresas, tres centrales, dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del mediocampo. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Buscará hacer daño con este tiro libre. ¡Se viene, le pegó! A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquilo que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. ¡Se viene, le pegó! A detener el juego, tiro libre. Y tan temprano una falta. ¡Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Todo pelota en la barrida. Villafaña. Michael Bradley. Altidor. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Le va a pegar! Lo exigen al arquero que se queda con ella. Vignaldun. ¡Vignaldun! Michael Bradley. De nuevo se apoya en su compañero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Ahora está buscando apoyo. Ella está aguantando el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí toca bien el balón. Vignaldun. Vignaldun. ¡Se abre camino sin problemas! En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. ¡Memphis! ¡Ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! Michael Bradley Muy buen anticipo del balón Se acerca y crea peligro Se la han robado fácil La devolución a su compañero Queda claro el Sorsay Villafaña Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Aquí puede haber una oportunidad Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Hoy parece que no ha podido Ofrecer ni cerca de su mejor versión La verdad Fernando No tengo ni idea Dónde tiene la cabeza este pibe Porque realmente Ha fallado las poquitas que ha tenido El equipo lo ha notado Porque es un gran jugador Pero bueno No hay que chierle tampoco La culpa a toda él El equipo también tiene su parte Es para pegarle Era buena definición Muy cerca estaba La pelota iba donde él quería Lástima que se debió en el último momento Se acerca a zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Muy buena tapada de Cerquiro El árbitro le suma Tres minutos más al partido Big Naldun Altidor Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Bueno Marito no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla 45 minutos Un fútbol bastante normal diría Bueno ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Que este es buen jugador Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido Bueno señor árbitro Vamos a comenzar el segundo tiempo Entra el jugador Y quizás tenga una Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Virgil van Dijk Pelota que regresa el compañero Memphis Altidor Ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Altidor Villafaña La maneja Altidor Sigue con la pelota Pierde el control del balón Ahí están buscando el contraataque Michael Bradley Otra pelota que completa un compañero Andado efectivo Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Quizás por acá encuentra la oportunidad Ahí está la pelota regresando Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Virgil van Dijk Memphis Bien abierto marcando posición Memphis Pelota que va larga Lo tiene Gol Se ha abierto el grifo señores Nada está terminado Fernando La verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también Así o más fácil Marito Pensaba que estaba en la cafetería O que Creo que este va a ser El gol más fácil De su vida Parece un cambio Esperanzador Le resultará El técnico El partido Que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Villafaña John Corona Transporta la pelota Zona de ataque Un largo lanzador Para meter esta pelota Al área Se retira Mario Antes de llegar Al vestuario Y ducharse Por ahora Bañado en ovación Realmente Si que va a dormir Muy tranquilo Esta noche Sabiendo que Lo ha dado Todo Se van acercando Vino una oportunidad Clara Con este ataque Que es tan peligroso Y una defensa Tan endeble Yo no sé Lo que puede pasar hoy Recibe la bocha La puede definir El árbitro Que detiene El juego Hay mano Vaya mala suerte ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano En este momento? Se realiza Este cambio Uno para intentar Contagiar con su energía Al resto de jugadores En la cancha Y así mantener el resultado Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran Ni saltar Lo que le queda Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Pum! Y sigue temblando el arco Peligro Que se la pierde A Tintos Avisenle a mamá Que esto En nueve minutos Se termina Aquí puede haber Una oportunidad Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Strutman Ahí está aguantando El balón Altidor Ahí toca bien El balón Vignaldun Transporta el balón ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación Bastante buena Solo queda un minuto Serán tres minutos Lo que le sumen A este partido Interceptando el pase Altidor Están intentando Empatarlo Cuando se termine El partido Sube el portero Se viene el arquero Al área Sube para buscar El milagro Y ahí se viene El tiro de esquí Y esa pelota Que va directo A las manos Tranquilas Del arquero Así llegamos Al final Del partido Es todo Mario Ha sido una eliminatoria Memorable Nunca pensé Que se pudiera Poner tan parejito Había una diferencia Abismal de fuerzas No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente No vamos a ponerlo No vamos a ponerlo No vamos a ponerlo